Cada mañana me levanto temprano para ir a la universidad con una persona responsable y madura. Intento llegar con tiempo para ir sin prisas, pero tampoco sin entretenerme con tonterías. Normalmente. Ante todo, procuro ir peinada y con buena cara a clase. Si no, la gente va a pensar que llevo peluca. Siempre me paro a reflexionar detenidamente sobre cosas interesantes que puedan ayudarme en mi futuro. Y procuro ir al campo a respirar aire fresco que me llene de pureza y armonía. Y por supuesto, no dejar pasar un día sin hacer ejercicio. Base de un cuerpo y una mente sana. Eso sí, en un sitio donde no moleste a nadie. Y es que cada día intento crear nuevos vínculos, reforzar mis amistades y sobre todo, pasar los ratos con mi gente hablando de cosas serias y no tan serias. Procuro estudiar todo lo que pueda y explayarme los exámenes para sacar la máxima nota. Aparte de asistir a mis clases de papiroflexia avanzada. Hacer, rehacer, perfeccionar y publicar distintos tutoriales para que la gente conozca mi sabiduría. Y si tengo un ratito libre, intento culturizarme con películas de culto apreciando todo su mensaje. ¿Por qué os digo esto? Porque por mi cumpleaños quiero regalaros mi día a día. No soy perfecta, pero lo intento un poquito. Y si yo puedo, vosotros podéis el doble. ¡Gracias!